Muy bien, el pueblo de Charlotte, primera parte no está en clave de Fa, tener en cuenta esto, corrección, está en clave de Sol para ambas manos. Vamos a tocar la primera parte grabada y seguimos con el acompañamiento de la segunda parte, que es el acompañamiento, que la segunda parte sí está en clave de Fa, para ambas manos. Se toca mezzo forte. Muy bien, entonces, primera parte, pueblo de Charlotte. Mano derecha, dedo cuatro, mano izquierda, mano derecha, dedo dos, en clave de Sol para ambas manos. Vamos a hacer la grabación para que quede grabada. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien, entonces vamos a hacer el acompañamiento, que ya es con clave de fa. de 2, 5 y 4 mano izquierda pero vamos a hacer la 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo estamos mejorando Suena la primera parte grabada con el acompañamiento Muy bien, así ha quedado este Volvemos a repasar con el acompañamiento Ah, perdón El acompañamiento tenía que pero borré la grabación Hay que volver a grabar entonces La primera parte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer otra vez esta práctica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora hagámosle el acompañamiento, que sería, perdón, tenemos que grabar la primera parte, si no, uno, dos, tres, cuatro.